Buenas gente, ya estoy aquí para haceros otro vídeo sobre la realidad del tiempo, hablar un poquito sobre uno de los temas en profundidad, ha salido en la serie y os voy a hablar de él sin haceros spoilers de los que está por venir y sin meterme demasiado en ninguno de ellos en particular, vale, vamos a hablar de qué son los renegados en la realidad del tiempo, quiénes son y un poquito de dónde vienen, alguna cosilla particular de cada uno de ellos, vale. Entonces empezaremos explicando un poquito qué son los renegados, básicamente los renegados son canalizadores, o sea, gente capaz de usar el poder único, tanto hombres como mujeres, que durante la guerra del poder, la guerra que dio fin a la segunda edad e inicio a la tercera, lo que acabó con el desmembramiento, lo que acabó con todo esto, dio final a la era de la leyenda, se pasaron al lado oscuro, se pasaron al lado de la sombra, vale, entonces de entrada se conocía como renegados a todos los canalizadores que dieron este paso, que pasaron de un lado al otro, pero con el tiempo, sólo los trece más poderosos se conocen como los renegados que han llegado su nombre a día de hoy, o sea, hicieron cosas tan horribles que se conoce el nombre de esta gente, o el apodo que cogieron al pasarse la sombra, tres mil años después de que lo hiciera, vale, o sea, imaginaos lo hijos de la gran... que era esta gente, además, se cree que quedaron encerrados en Shai Ulgul, pero no acaba de quedar claro si han estado encerrados con el oscuro, en la prisión del oscuro durante todo este tiempo, o no, vale, esto sería lo más básico de los renegados. Luego, ¿cómo empezaron? ¿Cómo se pasó a la sombra los renegados? Pues es complicado, porque en la época de la leyenda se nos dice, al menos lo comenté yo en lo de las eras, que la gente era muy feliz, no había envidias, no había violencia, estaba todo muy acotado, vale, pero la gente sigue siendo gente, las personas siguen siendo personas, y tienen malos sentimientos en su interior. Y esto salió con la perforación que dio lugar a que el oscuro pudiera volver a tocar el mundo, esto, si queréis, ya hablaremos algún día sobre la perforación, hizo que los sentimientos negativos de la gente durante esa era de la leyenda empezaran a aflorar, empezó a salir la corrupción, empezó a salir la violencia, este egoísmo, y hacía que mucha gente se empezara a volver, digamos, maligna. Entonces, como el oscuro alentaba este tipo de conductas, y encima te prometía la inmortalidad si eras un cabrón, pues hubo bastante gente que se fue pasando al lado oscuro por esto. Entre los renegados, cada uno tiene sus motivos. Hay desde los que lo hicieron por celos a Leucerin Telamon, como fueron Samael, Rabin, Demandret o Belal. Estos nombres no tienen por qué sonaros, pero son los que en la serie se ven como las figuritas de madera contra los que hay que protegerse. Los malos espíritus contra los que hay que protegerse serían estos renegados, y estos cuatro podrían ser algunos de los que se pasaron a la sombra por simple celos a Leucerin, que lo veían como el paladín de la luz, y decían, yo podría haberlo hecho mejor, pues te vas a cagar, me paso al lado oscuro. Otros que ya eran unos cabrones desde el principio, como podrían ser Simirach, algunos fue la promesa de la inmortalidad, lo que les hizo pasar al otro lado, el no marchitarse, no envejecer, como puede ser Lanphir, o los calculadores y fríos que dijeron, a ver, sea en esta vuelta, sea en la siguiente, solo hace falta que el oscuro gane una vez, pues prefiero estar del lado del que va a acabar ganando sí o sí, y me paso a su lado, como fue Ishmael. Entonces, como veis, cada uno tenía sus motivos, pero vinieron propiciados por esa perforación, por ese primer tocar de lo oscuro el mundo, y ese aflorar sentimientos negativos que durante la era de la leyenda se habían estado manteniendo reprimidos. No es que la gente no los tuviera, sino que los tenían reprimidos. Esta gente, durante la era de la leyenda, y por lo que es tan conocida, trabajaron de entrada para la sombra, trabajaron para, yo le llamo lo oscuro, pero Shaitan, ¿vale? Saboteaban, fomentaban a discordia, hacían que los planes del Bando de la Luz no acabaran de salir bien, pero poquito a poquito, uno a uno, se fueron quitando la máscara y se pasaron al lado oscuro ya a liderar sus ejércitos. Fueron los principales generales, investigadores y gente de poder dentro de los ejércitos del oscuro. Como señores del espanto, que dentro de los rangos del oscuro, los que son capaces de encauzar tienen el nombre de señores del espanto. Entonces, los renegados eran señores del espanto, los más poderosos de entre ellos, que acabaron conociéndose como renegados. Y tienen un vínculo especial con la sombra, con las criaturas de la sombra, como pueden ser los Trollocs o los Midral, que hacen que éstas les tengan que obedecer obligatoriamente. En su momento se comenta, ahora no recuerdo si es en el Companion, que todavía no ha salido en castellano, o en el Atlas, que llegaron a ser más de 30 de estos renegados, pero entre que se mataban entre ellos, perecían contra los herentes del Euthering. Esto de que se mataran entre ellos es muy del oscuro. El oscuro solo quiere que les sirvan los más fuertes. Tú si eres una Shedai de la Era de la Leyenda y te pasas al oscuro, pues te empuja a que medres en sus filas. Pues quedan pocos, se fueron matando entre ellos. Y además a toda esta gente se le dio la capacidad de tocar la fuente verdadera. El poder único es una cosa, tiene la parte, iba a decir positiva-negativa, la parte femenina, la parte masculina, el Saidin y el Saidar, pero luego hay otro nuevo poder que es el que se descubrió al hacer la perforación y este es el que te da acceso al oscuro. Es la fuente verdadera y estos 13 renegados tienen acceso a ella, aunque se paga un precio por usarla. Además, hubo la casualidad que durante el ataque de los 100 compañeros, lo que cerró la prisión del oscuro de nuevo, estaban en Shai-ol-Gul, los 13, recibiendo órdenes y quedaron encerrados con los sellos del oscuro. Como más cerca de la superficie estuviera esta gente, como más lejos del punto central donde se cerraron los sellos, más posible es que el mundo los haya tocado o más posible es que les haya pasado cosas. Algunos de ellos pues tienen efectos del paso del tiempo porque quedaron excesivamente cerca del pasar del tiempo de la rueda. Entonces esta gente está demacrada. Aquí sería un poquito a grandes rasgos qué son, de dónde vienen y qué se puede esperar de ellos. Estos son nombres que se han usado para aterrorizar a la gente durante estos 3.000 años y se cree que quizá alguno de ellos se ha podido soltar levemente y propiciar cosas como la guerra de los Trollocs y alguna cosilla de este estilo. Aunque no está confirmado. ¿Cuáles son? Hay 13. Hay 13, primero los nombro y luego diré nada. Bueno, prefiero los digo de los 1 y os digo qué es lo más importante de ellos. Probablemente a lo largo del tiempo acaba haciendo los vídeos individuales de todos los 13 renegados. Ya sea contando el nombre real que tenían, porque este es uno extra. En qué orden de poder estaban, que también se ha dado. Jordan en su momento hizo una lista con todos los encauzadores y los ordenó de más a menos poderoso. Pues son cosillas que yo creo que son bastante interesantes de conocer y qué hicieron, qué han estado haciendo durante los libros. Pero como esto ya entraríamos dentro de los spoilers, no os preocupéis que no va a haber spoilers de la serie y de los libros mínimos, el nombre y más o menos los rasgos distintivos. Así que vamos con ello, ¿vale? Vamos con el primero, sería Ishmael, que es el más poderoso de todos. A nivel de poder estaría el nivel de los Therintelamon, es de los más poderosos encauzadores que ha habido nunca. Hay que decir también que los hombres tienen un límite de poder, un límite de absorción de poder más alto que el máximo de las mujeres. O sea, puede haber mujeres más poderosas que hombres, evidentemente, pero el más poderoso de los hombres siempre va a ser más poderoso que la más poderosa de las mujeres en cuanto a saber encauzar. Un detalle, ¿vale? Entonces Ishmael es el más poderoso de los hombres y estaba al nivel de Leos Therintelamon. Luego estaba Demandret, al que le pudieron los celos. O sea, este pasó de celos al otro lado. Y él creía que era incapaz de sentir empatía por los demás o sentir algo por la gente que es algo que se demostrará que es falso. Pero bueno, ahí está. Rabin era un... Iré poniendo imágenes aquí de cada uno, aunque sea a flashes, para que veáis el arte que había en su momento antes de la serie, para que os hagáis una idea visual de cómo nos los hemos imaginado siempre. Rabin era manipulador, era un envidioso, aunque era tremendamente atractivo y vanidoso de cojones, ¿vale? Luego Samael se veía a sí mismo como el mejor general y probablemente su motivo para pasar al lado oscuro, para pasar a las fuerzas de Shaitan, fue que le dieron los ejércitos de la luz a Leos Therintelamon y eso se lo comió por dentro y dijo te vas a cagar, me paso al otro lado y voy a vencerte en batalla. Luego había Aguynor, que era un investigador muy poderoso, muy, muy poderoso, pero su forma de ser le hizo ser un poco seguidista y estaba como a órdenes de Demandred, le tenía miedo a Ishmael, estaba un poquito en un segundo plano. Luego Balzamel, era un tramposo, un mujeriego, hacía trampas para acostarse con mujeres y es de los que se quedó, de los dos que se quedan más cerca de la superficie cuando se cierran los sellos, con lo que hace que cuando se debilitan tiene un aspecto hecho polvísimo. Luego estaba Asmodeus o Asmode, no sé cómo... Ahora no recuerdo cómo lo tradujeron. Era músico, muy buen profesor y los fans digamos que hay cierta obsesión con algo que le pasa en los libros. Luego está Belal, que era el más flojo de los renegados masculinos, aunque era, eso sí, uno de los mejores generales del oscuro. Luego pasamos a las mujeres, que eran seis, no, cinco mujeres y ocho hombres, o sea, hubo más hombres que se pasaron al lado oscuro o que sobrevivieron. Y están la mítica Lanphir, la mujer más bella aparentemente de la historia, que hace palidecer a todas las demás mujeres, que se dice que fue la primera pareja del Eucerin Telamon y está obsesionada con él. Luego estaría Semiraj, la más poderosa entre todas las mujeres, aunque también muy depravada y sádica, pero sádica para morir. Tenemos a Mesana, que es alguien que manipula por detrás, fue una antigua profesora y trabaja bastante bien dentro de la información, la infiltración. Y por último no, por penúltimo está Grandeal, muy hermosa, que si no fuera por Lanphir sería la más bella de todas las renegadas, de generosas curvas y especialista en compulsión y manipulación de mentes. Y por último, ahora sí, Mogedain, probablemente la más débil en el poder de todas, pero se la conoce como la araña, porque es de estar agazapada y saltarte al cuello cuando menos te lo esperas. Además es maestra en el mundo de los sueños. ¿Cómo está toda esta gente cuando arranca la serie? Pues básicamente, o teóricamente, encerrados en la prisión del oscuro, prisión que se está debilitando, ya nos lo han dicho, y que a medida que los sellos que la mantienen unida se van debilitando, pues se pueden ir soltando. No queda claro cuáles están sueltos en el momento en el que arranca la serie, en el momento en el que arrancan los libros, pero sí que evidentemente se van a ir soltando, porque si no, no tendrían tanta importancia como tienen tanto aquí, como en las novelas. Espero que os haya quedado un poquito claro qué son los renegados, cómo se llaman y qué aspecto tienen, aunque haya sido solo por las imágenes, dónde vienen, qué hacían en la era de la leyenda, porque tampoco es que haya mucha más información. Si queréis ahondar más, tenéis la wiki, como digo siempre, la wiki en inglés, está petada de información, está Will of Time with a Companion, que espero que lo acaben traduciendo a castellano, tenéis los libros evidentemente, y tenéis el Atlas de la Rueda del Tiempo. O sea, hay bastante información de la que ir rascando, y en general el Will of Time with a Companion en inglés sería la fuente en la que Jordan metió más chicha, salió después de los libros, y digamos que la demás de fiar, aunque se contradice a sí misma en algunos puntos. Esto sería más o menos el tema de los renegados, nos vemos el viernes para seguir hablando de la rueda del tiempo con el séptimo capítulo, que ya se nos está acabando, y espero la semana que viene poder hacer un vídeo de la lectura del primer libro, irlo terminando, para ponernos con el segundo y leerlo antes de que estrenen la segunda temporada. No sé, espero que os haya parecido interesante, a mí me gusta, me gusta mucho hablar de estos temas de las ruedas, si queréis que hable de algún tema en particular, tengo un temita o dos más pendientes de grabar, que ya los tengo pensados, pero evidentemente cualquier cosa que queráis que hable, bienvenida es. Bienvenida es. Así que, idme diciendo, yo me punto los temas, y luego vamos a ir tratando. Nos vemos mañana, nos vemos con el siguiente vídeo, así que, hasta prontito y ¡Adiós!